En el Encuentro a Bogos Independientes seguimos dando cursos de capacitación gratuita. El próximo 2 de marzo vamos a tener un curso sobre aspectos prácticos en casos de violencia familiar. El 4 de marzo vamos a iniciar un curso de Derecho Penal. El primer tema va a ser aspectos de competencia. Y finalmente el 10 de marzo viene ni más ni menos que Fernando Rampasso. Va a hablar de jubilaciones y pensiones, aspectos teóricos y prácticos. Anotate por WhatsApp al 11 68 80 71 30. Te esperamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!